Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana de la Torre. Muchas gracias por pasar y por interesarse en qué les voy a presentar hoy y por darle play a la reproducción. ¿Ok? Lo recibo con la cara ya maquillada y las cejas. Esta vez, como lo dice el título, les traigo un maquillaje como más llevadero, como más del diario, con la paleta Heat Delight de Morphe 39L. Yo les hice un maquillaje muy dramático en el que hice un ojo de un color y otro ojo de otros colores. Los invito a que pasen, por favor. Me parecía que era necesario hacer un maquillaje dramático para estrenar la paleta porque es una paleta hermosa, tiene unos colores impresionantes. Aquí está, miren, otra vez se las presento. Pero, obviamente, la paleta la seguiré usando y durante 25.000 maquillajes la seguiré usando, así como utilizo la de James Charles y todas las demás que tengo, ¿no? Entonces, quiero presentarles un maquillaje que les parezca más llevadero, ya sea para el diario, si se maquillan más o menos, o para una fiesta de día o de noche, si no, normalmente no se maquillan tanto. Entonces, si tú no te maquillas tanto y haces un maquillaje como el que te voy a presentar, obviamente te vas a sentir muy arreglada, ¿verdad? Entonces, es del diario para las que nos maquillamos mucho o todos los días con sombras y puede ser un poco dramático para una fiesta de día o una fiesta de noche, de acuerdo a las circunstancias. Te invito a que te suscribas si eres nuevo y apenas vas pasando por mi canal y me vas conociendo, te invito a que te suscribas, te invito a que me comentes, a que un dedito arriba, a un comentario, a que actives tu campanita si es que te gusta. Este, por favor, por favor, también te invito a que pases por mis redes sociales, es un grupo de Facebook, mi canal de Facebook, mi canal de Facebook, no, mi página de Facebook y mi perfil de Instagram, de Instagram. Te invito a que pases por ahí, por aquí te los pongo, muchas gracias, gracias por estar, te invito a que te quedes, espero que te guste lo que vas a ver. Ok, chicas y chicos, entonces vamos a empezar poniendo corrector, esta vez va a ser uno muy blanco, por nada en particular, fue el que me traje, pero recuerden que mientras más blanco sea su prebase, en este caso, que es el corrector, más fiel va a ser el color que ustedes quieran aplicar. Ok. Mientras más claro sea el corrector, mejor va a ser el reflejo del color. Ok, ya sellé también con polvo, y ahora vamos a ir con este tono. Perdón. Y ahí está. Recuerden, parabrisas circulares, parabrisas circulares. Y ahora vamos a ir con este color. La cuenca. Y ahora vamos a ir con este color. Y ahí quedan, chicas. Ahora vamos a ir con el tono. No sé con cuál, si con este o con este. Yo creo que... Ay, no sé cuál, con este. Solo en la esquina. Un poco recorridito, pero solo en la esquina. Esto solo es para la profundidad. Por eso, recuerden, que siempre tenemos que hacer profundidad. Pude haber dejado el de la transición, el primerito este, y hacer profundidad con este. Ahí ya es un tono menos. Y ya. Solo un poquitito para recorrerlo más. Un poco más. Ahí está. Tomamos el de la cuenca. Y el de la transición. Estamos haciendo un maquillaje que se supone que es... más ligero. Más ligero. Entonces, no quiero cargarle la mano. Y ahí está. Ok, chicas. Entonces, vamos a hacer lo que hice en uno de los maquillajes anteriores. Que voy a mojar la brocha. Es una brocha plana. Para aplicar el... el tono shimmer. Solo quito el exceso con los dedos. Para que no esté estilando de agua el pincel. Y vamos a irnos con este tono. Obviamente, yo les estoy haciendo un maquillaje con la paleta que tengo a la mano. Que es la de Hit The Likes. Y que es el chiste hacer un maquillaje más o menos sencillo. O más o menos... menos dramático. Con esta paleta. Pero, obviamente, si ustedes no tienen esta paleta, pueden utilizar la que quieran. Y los colores que quieran, obviamente, ¿no? Y vamos a utilizar este. Que honestamente, me gusta mucho este tono. Entonces, a ver cuántas veces lo uso. y vamos a simular el Cod Cris. Miren ese color tan bonito. Por eso me gusta. Es como... como tornasol. Igual pueden ponerlo con el dedo y luego difuminar. Este asunto de hacerlo con el agua. con la brocha húmeda. Hace que el tono no sea tan parejo. Este tipo de tonos en particular, porque es un tono como tornasol. Así como raro. Ustedes me entienden. Voy a tomar la brocha del café y... y... vamos a tratar de difuminar sin tono. Como se dieron cuenta, no tomé color. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y es todo lo que vamos a hacer con el ojo. Aparte del delineado. Nada más que sí vamos a poner un poco bajo de... en el párpado de las pestañas. Vamos a poner el tono café que puse de profundidad, pero... nada más a medias. Solo... medio ojo. para que tenga un... una sincronización, pero hasta ahí. Y nada más vamos a irnos con el lagrimal. Que va a ser con... Ay, es que tengo tantos tan bonitos aquí. Que no sé cuál escoger. Miren, miren, miren. Va a ser con este. Estos tienen brillo. Tienen... partículas de glitter. como se pueden dar cuenta. Y queda súper lindo. Voy al otro ojo. Ok, entonces lo que voy a hacer para no poner un delineado negro, voy a poner un delineado café con esta pomada de morphe para las cejas y con este pincelito a ver cómo nos sale. ok. Ok, pues ya está delineado. Miren, es un delineado café que la verdad es que se pierde bastantito. entonces no queda tan tan dramático ni tan estrafalario. Este... estrafalario por el tono que puse yo y mis ideas locas. Pero obviamente repito que ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Un color más serio. Un color beige con brillito y ya se acabó, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser a ponerme el bronzer el bronzer sí, va a ser un bronzer un bronzer de este bronzer de la marca Helden que es muy naranjita a ver cómo me queda me da un poco de miedo miren tienen como destellos pero no no voy a hacer eso voy a poner primero este de Hula y luego voy a poner el bronzer entonces voy a hacer voy a tratar de ser un poco moderada ok y y y ahora sí vamos a ir con el bronzer a ver qué tal eso hace al maquillaje más cálido voy a cambiar de brocha por esta si hay diferencia entre un lado y el otro está como más cálido acá mi maquillaje no está tan cálido está como frío si es más frío entonces no sé si está correcto lo que estoy haciendo sobre el contorno más cálido pero me gusta más o menos cómo va quedando y con este no con este no con el otro con el de Hula voy a hacer la nariz así muy muy sencilla y la sacudo con el con la brocha del polvo todo obvio sin ponerle producto ustedes se fijaron que no puse producto solo así y ahora vamos a poner este iluminador que también es cálido espero de verdad es que combino cosas cálidas con frías pero en este caso en particular no me parece que esté tan mal combinado entonces voy a poner este iluminador de de quien sabe que Steve Laurent primero con el dedo me gusta mucho porque es medio sutil es bueno no es medio sutil si es sutil si se dan cuenta si es sutil no no tiene mucho mucho este brilla o así no brilla impresionante no es el foco que me pongo siempre porque a mí me gusta ponerme como foco pero como estoy tratando de hacer un maquillaje más ligero pues no le voy a cargar la mano verdad y ya y también voy a poner un blush un poco más cálido también como este y ahí está solo difumino un poco para que se fusionen las tres cosas las tres dedos recuerden contorno rubor iluminador ok por eso pongo primero el iluminador y después el rubor para que no quede la franja del iluminador me cuesta mucho trabajo que no quede la franja del contorno pero ahí lo voy trabajando ahí lo voy trabajando entonces me pongo las pestañas y vuelvo antes de poner más las se las muestro son estas no las he estrenado no sé cómo queden de grandes entonces vamos a ver cómo quedan ok chicas pues ahí están las pestañas sí quedaron un poco grandecitas pero bueno eso también es a su elección ¿no? yo voy a andar así todo el día para mí esto es un maquillaje del diario así soy voy a poner este labial este es de Beauty Creations es el número 27 ay no veo no veo se los pongo aquí por si les gusta es como moradito un moradote pero lo voy a combinar ok para variar y luego me voy con este que está bastante diferente el asunto es que esto me quedó muy oscuro muy este muy dramático me gusta el tono no lo había no lo había practicado esta combinación ay que bonita pero obviamente es un tono muy fuerte entonces ustedes pueden poner un nude café rosadito etcétera ¿no? ahí está ahí está el look chicas este ahí está ya el look completo a mí me parece que no quedó tan dramático salvo por la boca ok vamos a hacer algo me voy a poner la boca más clara ok pues ahí está ya quedó me quedó parchosón con el con el corrector ya les había dicho en un video anterior que a mí no me gusta quitar el labial sino simplemente lo voy transformando y pues esta vez si no me estaba resultando nada pero me acordé del primer de labios que también me regaló Ligia en el paquetito entonces ya quedó más parejito no me gusta que quede el contorno de otro color porque parece delineado de los noventas pero quiero pensar que no queda tanto que para ustedes no se ve tanto y que yo estoy medio traumada ahí está ahí está tanta combinación si ahorita no se ha secado siento el el bálsamo entonces a lo mejor no se seca no se porque no me lo había puesto encima de todo el labial solo me lo había puesto primero y luego los labiales entonces pues ahí está ok pues que les puedo yo decir del resumen de la paleta ya vieron es un maquillaje diferente a los otros dramáticos obviamente les voy a ir voy a ir utilizando esta paleta conforme se me vayan ocurriendo maquillajes porque es una cosa hermosa esta paleta es una es una joyita esta paleta entonces espero que les haya gustado espero que les sirva como una idea trate de hacer las cosas lo más fácil que pude se los juro y se los prometo este entonces pues ahí está ok espero que les haya gustado por favor ayúdenme con un comentario con un like y con su suscripción no olviden suscribirse si es que no están suscritos muchas gracias gracias por verme nos vemos para la próxima ahí ahí se ven y y Gracias por ver el video.